Tenemos en línea a un querido amigo, Diego Acorsi. ¿Cómo estás, querido amigo? Seba, maestro, tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Te iba a decir por tu nombre secreto, entonces tuve que frenarme. Pero bueno. Codney. Sí, claro, exactamente. Estaba pensando esas noches de corrección eternas. Cuando te llamo te digo, venite, que hoy es largo, que hacemos generalmente la noche previa a la entrega de los libros que hacemos con esa especie de ajustes finales el día antes de la carrera, que son maratónicas. No tengo esa imagen. Te iba a preguntar cómo andaba la escritura. Si avanzamos y si hay algo. Avanzamos un poco, más o menos, porque fue difícil. Este año fue difícil. Es un año poco inspirado. La verdad que es como para concentrarse en una novela, quizá no un libro periodístico, ¿no? De cine o tal, que por ahí uno conecta a otro lugar, pero una novela, los guiones, la novela de este año han costado. La verdad que han costado. Igual estuve trabajando, pero cuestan, cuestan. Muy bien. Le quiero contar a la audiencia que están escuchando que Diego es una especie de socio, de compañero de las rectas finales de los libros. Siempre recurro a él porque es un editor extraordinario, un gran periodista, un gran escritor, un gran profesor de escritura. Entonces uno tiene la fortuna de contar con él y también con el amigo Matías Horta para que sean como compañeros de aventuras y tanto lo que han sido las novelas como, y los libros, como el guión de la película Claudia. Por eso ustedes tienen el crédito de colaboración autoral porque fueron aquellos días, aquellas jornadas de plantear versiones alternativas, darlo vuelta. La verdad que nos hemos divertido mucho haciendo todo eso. Sí, la verdad que sí. Nos reíamos, éramos tres delirantes en un living y después, bueno, la película terminó en el cine. O sea, por lo menos los delirios llegan lejos, ¿no? No, sí, esa locura de plantearnos diálogos entre nosotros y después verlo en la pantalla con actores de verdad diciendo lo que vos escribiste, es genial. Es espectacular. Es bastante, ¿no? Parecemos tres locos, tres locos y un biberón y después termina, tres locos pidiendo unas hamburguesas y después termina dicho por estos actores con una seriedad totalmente conspicua, algo que parecía una locura. Y más allá de eso, habríamos hablado hace unos meses por periodismo, ¿cómo se llama el libro? Periodismo Aventura. Exactamente, por periodismo Aventura, también que había salido, habíamos vuelto a comentarlo, pero en esta ocasión quería ver cómo andaban tus lecturas, qué estuviste leyendo, si es que pudiste leer mucho este año o cerca de qué serio, con qué cosas anduviste. Sí, algo leo, vos sabés que siempre, yo creo que siempre hay que estar leyendo, que no se puede fertilizar la tierra del cerebro si no le das materia. Entonces, aunque sea releer cosas que leí hace mucho y que me gustan, pero no puedo parar de leer, en este momento estoy leyendo Voice of the Fire, que es una novela escrita por Alan Moore, nuestro amigo Alan, que lo conocemos de Watchmen y tantas otras maravillas. Bueno, escribí una novela bastante poco usual, porque es Alan Moore y nada de lo que hace Alan Moore es usual, que está la verdad muy, muy linda. La había leído en el 2005, creo, 2006, y que no, la voy a leer de vuelta, y la verdad la estoy disfrutando muchísimo. Alan Moore siempre. ¿De qué trata, Diego, querido? Mirá, vos sabés que Alan Moore es un personaje muy extraño que, por ejemplo, no tiene pasaporte, porque no desea moverse de su Northampton, que es un pueblo, una ciudad, digamos, en Inglaterra. Entonces, el libro tampoco sale de Northampton, y a lo largo de diferentes, desde la prehistoria hasta el presente, en los diferentes capítulos, diferentes personajes van viviendo historias, siempre en el mismo lugar geográfico, que va cambiando a medida que va cambiando el tiempo. Entonces, un lugar en donde a un tipo lo mataron como un chancho, en la prehistoria, en el medioevo, se llama a ponerle el sacrificio del chancho, y es una choza, y así. Toda la historia va plantando hitos a través de aventuras cortas de personajes muy interesantes que te van a ir mostrando cómo Northampton se fue construyendo a lo largo del tiempo. Y termina con un Alan Moore recorriendo su Northampton orgulloso de la historia de su pueblo, digamos, y de los personajes ficticios que él hizo vivir en ese pueblo a lo largo de siglos. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Voz del Fuego, La Voz del Fuego, porque es como que casi siempre hay en algún momento del relato una hoguera, un fogón, algo en donde los personajes se reúnen a hablar y como que a través del fuego pueden ver qué pasa en otra época, porque el fuego es como un conector de estos personajes de diferentes siglos. Yo estuve, intenté, digamos, digo intenté porque no lo terminé, pero sí avancé bastante con el tomo 1 de Jerusalén, en inglés, y me hizo acordar mucho lo que me estabas comentando, porque Jerusalén también tiene toda una cuestión con el territorio, con el barrio, de hecho, bueno, el primer tomo es una locura el concepto, hay una especie de agujero de basura que la gente rellena, bueno, no me lo acuerdo mucho porque ni bien había salido el tapa blanda, toda la cajita que venía con los tres volúmenes, entré con el primero, y era una locura todo el concepto, pero sí lo que recuerdo era, y tengo bien presente, es que había una cuestión que tenía que ver con lo edilicio, con la zona, con también con, exactamente, con el barrio y cómo va evolucionando, ¿no? O sea, es curioso esto que me mencionabas, porque ni bien me lo dijiste, dije, ah, bueno, se ve que es una obsesión con la que está trabajando mucho, porque además de eso, todo lo que tiene que ver con psicogeografía y todas esas cosas, están como un poco en boga, te digo, un poco en boga estos últimos 10 años, todo lo que es estudio de la naturaleza de los habitantes de los lugares en relación a los lugares que al suelo que pisan, a lo que ha sido la historia de cada lugar, ¿no? Como si, no solo los fantasmas de los lugares, sino también la energía del suelo, la constitución, la presencia o no de tales o cuales minerales, bueno, todo eso termina de alguna manera definiendo cosas en los vínculos, ¿no? Y las emociones también. Y más teniendo en cuenta a Alan Moore, que es un tipo que practica la brujería y las artes ocultas desde el entrado de los 80, ¿no? Entonces, tiene todo un mambo especial en la cabeza. Vos pensá que en este Voice of the Fire, todo el primer capítulo que pasa en la prehistoria, está contado por un cavernario que desconoce otro tiempo verbal que el presente y no sabe cuándo está, que los sueños no son realidad. Entonces, vos tenés una narración. Claro. Bueno, yo la estoy leyendo en inglés, pero es una narración siempre en tiempo presente, narre lo que narre, de un tipo que confunde los sueños con la realidad, que ve como... Bueno, el doctor... Perdón, perdón. Esto es muy interesante lo que señalás, porque el doctor Manhattan también narra todo en tiempo presente. Y es curioso que ponga a este ser absolutamente primitivo con la cumbre de lo que supuestamente es el humano y que los hermanen en este sentido, ¿no? Tanto el oprimigenio del cavernario como la superioridad del doctor Manhattan llevan a esta especie de narración en tiempo presente. Uno por abarcar realmente el tiempo en su totalidad y el otro por... Y el otro por... Exactamente. Bueno, pero es curioso, ¿no? Sí, 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 sí. Alan Moore tiene eso, ¿viste? Tiene esa magia y esos giros y esas cosas raras que vos decís, pero eso es un mecanismo de relojería. Y sí, el tipo le gusta eso, ¿viste? Que todo combine, que todo es un giro, que todo tenga algo más que una narración común. Y ahora, ¿te parece, habiendo ya visto bastante prosa de Moore, ¿te parece que así como Gaiman encontraron su mejor forma como escritores, finalmente dejando de ser guionista de historieta? La verdad, espero que nunca pase, porque el Moore, guionista de historietas, tiene la capacidad de manejar al artista como si fuera un lápiz. Y entonces él le explica exactamente lo que él ve para que el artista lo plasme en un cuadrito. Entonces, no es simplemente un guionista normal. Alan Moore es una especie de narrador que siempre está volcando el 100% de su visión en las obras que hace. Porque más allá de los artistas que lo ayudan o que dibujan sus guiones, las indicaciones que le da Moore al dibujante son tan precisas, tan exhaustivas, que el dibujante termina convirtiéndose en una herramienta de él y llega casi como si fuera una novela a nuestros ojos, la historieta de Moore. Moore es quien se impronta de Moore en todos los dibujos de los artistas que lo acompañan. Más allá de los rastros que uno puede encontrar en estas novelas, el amor que puede tener por Borges o por algunos escritores e inscribirse en algunas tradiciones literarias, ¿vos qué crees que, digo, esto es un juego, en un punto o lo declaró él o estamos especulando, pero qué lecturas hay atrás de un libro como ese, por ejemplo? Vos lees Voice of the Fire y decís, bueno, esto detrás tiene la larga sombra de quién. Mirá, bueno, Borges seguro. Yo creo que hay una amistad literaria entre Alan Moore y Borges, entre Gaiman y Borges, entre Morrison y Borges. O sea, yo creo que nuestro Borges ha influido mucho en esta camada de guionistas ingleses. Y también creo que hay algo de los Canterbury Tales, hay los escritores medievales, digamos, ingleses. En cada capítulo, como va saltando por el tiempo, yo creo que va teniendo diferentes influencias. Chaucer, ¿viste? Los británicos más clásicos seguro que pasean por las páginas de este libro. Los cuentos de Canterbury y todo eso, claro. Claro, claro. Como cuando Gaiman hizo The Wake, o la historia de Sandman que pasa en esa especie de cantina del tiempo y cada uno cuenta su historia. Es eso, es una especie de homenaje a toda la literatura británica medieval o antigua a través de los ojos de Moore en su pueblito. ¿Y a nivel de historietas estuviste revisando algunas historietas nuevas, leyendo algunos títulos? Ya, Historietas Argentinas me sorprendió mucho. El último recurso, no sé si lo escuchaste tan normal, el último recurso es de Kundo, dibujo de Kundo Crunch, guión de Lubrio, una especie de grupo parapolicial de seres que se llevan para el orto y tienen, no te diría poderes, pero habilidades bastante extrañas en misiones muy, muy interesantes. La verdad que ya salió el primero y ahora hace poco salió uno que se llama como un especial de Navidad, el último recurso. Muy, muy interesante. La verdad que vale la pena. Y me sorprendió mucho una de Vampiros, un libro de Agustín Pailet, que nunca lo había escuchado nombrar, con unos dibujos muy, muy interesantes y guiones muy divertidos. También esto es de Maten al Mensajero, si no lo equivoco. Bien, y Comic Yankee, May, nada, no te interesó nada. Mirá, la verdad que ya estoy medio como cansado. Jurado de espanto. De vez en cuando aparece algo, tipo Mr. Mira, todo lo que dice, pero porque es algún autor que se pone las pilas, pero de por sí el universo heroico creo que ya tiene que empezar a buscar otra forma de encarar las historias. Que seguir con la idea de que somos todo un universo que vale hacer cualquier cosa, cualquiera hace cualquiera, vale cualquier cosa, no nos importa, no nos interesa sacar la guita a los que nos siguen. Se les nota mucho, ¿viste? Entonces como que la historia medio me deja de interesar un poco. Te quería preguntar como referente del mundo del cómic, de la historieta, una idea te quiero compartir a ver cómo lo viviste. Bueno, el fallecimiento de Quino, que fue terrible, desolador, si bien era una persona que tenía sus años, vivió su vida, digamos, no podía pensar que estábamos en el final. La verdad que siempre nunca deja de doler, digamos, nunca deja de ser una noticia que estremece, sobre todo tratándose de una figura de la estatura de Quino. Pero hubo algo, un efecto que pasó ahí en los días, en el día y en los días subsiguientes, es que medio que, esto he dicho con todo respeto, se convirtió a Quino en Narosky, ¿me entendés? O sea, se compartían un par de memes y era como una cosa muy reducida, como una idea, claro, que terminaba, ¿viste? Digo, vi 200 veces el palito a bollar las ideas, la curita para el alma, y afortunadamente, Quino no era, lejos de ser un tibio, o una persona así como New Age, yo era una persona, digo, bastante clara, bastante volcada, una idea del mundo, que sobre todo con lo que eran los chistes, ¿no? Este, de un solo cuadro, más allá de la narrativa, más allá del talento, más allá del dibujo, de todo eso que es superlativo. Digo, con una mirada del mundo, bastante crítica, lejos de ser una especie de cosas señaladores, ¿me entendés lo que quiero decir? Totalmente. Quino era pesimista absoluto, Quino estaba convencido que la humanidad era una mierda, no quiso nunca tener un hijo, porque dijo, no quiero traer hijos a este mundo de mierda, Quino estaba convencido que el sistema capitalista en el que vivimos aplasta al hombre, Quino siempre estuvo a favor de la libertad, de las ideas nuevas, lo que decís vos, totalmente, Facebook y los medios de comunicación explotan y se regodean en la muerte de un artista como si acabara de nacer, cuando en realidad lo que tendríamos que haber festejado es que tuvimos a Quino durante todo el tiempo que lo tuvimos, no que se murió, ¿viste? Para mí, Quino siempre fue un grosso desde el humor gráfico que hacían los 50, antes de Mafalda, tiene obras alucinantes, y como decís vos, esos chistes de una página entera que hacía, que están recopilados en sus libros, son hermosos, y no son, como decís vos, Narosky, No, no, claro, claro, toda una cosa medio sensible, medio Snoopy, ¿me entendés? En el sentido más, lo digo en el sentido más ingenuo de la palabra, incluso siendo Snoopy tampoco así, si uno lee Snoopy y las tiras, digo, pasan muchas más cosas que esa de un pajarito y un perrito, pero digo, terminaba pareciendo que, ah, bueno, no leyeron, Quino, en realidad están agarrando unos memes que encuentran por ahí, porque una lectura de Mafalda, más o menos a conciencia, y bueno, te invita a un mundo que es un poco más complejo y menos reduccionista, afortunadamente, ¿no? Sí, sí, las Susanitas y los Manolitos salieron a poner chistes de libertad sin entenderlos, ¿entendés? Sin darse cuenta que Quino se estaba riendo de ellos en cierta manera. Sí, bueno, fue bastante particular, por suerte, digo, en eventos como el que se realizó en Comicópolis, digamos, hubo reconocimientos en vida, bueno, Quino era reconocido como un maestro, le decían genio cada dos pasos, él contestaba, no soy un genio, soy ingenioso, pero digo, le vivían diciendo genio. Pero, por otro lado, en la ciudad de Mendoza no hay una estatua, no hay una calle, no hay una biblioteca, no hay nada, o por lo menos no había hasta el día de la muerte que se llamara Quino. Bueno, yo me preguntaba, bueno, Mula, uno ve, uno ve, por ejemplo, perdón que te dije tu nombre secreto, pero uno ve, por ejemplo, qué sé yo, la casa de Edward Gory, la casa, o el museo de Jules, o el museo de, bueno, o todo lo que guardan de Calvin y Hobbes, ¿entendés? Y en un momento decís, bueno, ¿cómo no hay un museo de Quino donde uno puede ir a ver todas las tiras originales de Mafalda, todos los chistes, no sé, que esté su escritorio? ¿Cómo no hay en Mendoza un lugar que se llama La Casa de Quino, que es donde vivió Quino de Chico, y que haya originales, y que haya estatuas, y que haya muñecos de los personajes, y si quieren vender el merchandising que lo vendan, pero que le recuerden a la gente de Mendoza, que ahí, en la casa, ahí donde ellos caminan, ahí se escribió Quino, ahí inventó a Felipe, a Guille, a todos los personajes, son ahí, son amigos de él de Mendoza, ¿entendés? y estaban ahí, y muchos todavía estaban, ahora ya no creo, pero había muchos vivos, nunca, nadie se le ocurrió explotar el factor, acá vivió Quino, que creo que debe ser el mendocino más famoso de todo el mundo. No, bueno, hablando de eso, ¿tenés idea de todos los originales o todos, o los que existan, que estaban en poder de la familia, en un archivo, digamos, tenía un archivo a la altura de su trabajo, ¿sabés? Si eso existe en algún lugar físicamente, si algo se ha perdido, ¿cómo es? ¿Sabés que no lo sé? Sé que el humor, las planchas de humor gráfico que hizo, sobre todo en los 80 y los 90, las tiene él, o las tenía su familia, digamos. Los chistes de Clarín Revista, vamos a decir, los que nosotros leíamos en Clarín Revista. Claro, claro, los de Bien, Gracias a Usted, los de, todos los libros, quimioterapia, todos los libros de humor gráfico, esos los tenían en la familia. Los de Mafalda, no lo sé. No, que aparte, digamos, por ahí era un momento donde entregaba originales, nunca lo sabremos, ¿no? Digo, por una cuestión de sistema de cómo se trabajaba. Claro, vos pensás que Mafalda que se publicaba en un semanario y hay que entregar, en esa época, en los 60, en los 60, no había un fax, no había una forma de pasarlo digital, para mí entregaba, mandaba por correo o llevaba o le venían a buscar el original y no sé si se los habrán devuelto, ojalá que sí. Debe haber más de uno igual que tiene un original de esas tiras, ¿eh? Sí, sí, puede ser, puede ser, ya sea por derecho, o sea, que Quino se los regaló o por zurda que se lo chorearon a alguien y lo está por ahí circulando, seguro. Yo creo que si uno pone en algún mercado pirata original de Mafalda, puede llegar a encontrar, no lo sé, la verdad no sé. Qué increíble igual, porque es una obra que es extensa, pero no tanto y muchos chistes son un clásico, tener el original de eso es una locura. Sería genial, ahora debería existir la posibilidad de ir a verlo, que uno vea el tablero de trabajo, el escritorio, la biblioteca, digo, tener un lugar de recuerdo. La otra vez estaba viendo lo que es el Museo de Jules y es increíble, es un museo no tan grande, pero donde uno tiene todo, donde hay exactamente eso, donde podés dibujar a los personajes de PINETS, donde está, bueno, es increíble. Se preocupan en hacerlo, está bien que es otra infraestructura, otra cultura, pero a veces nos quejamos y digamos, alguien debería estar preocupándose en cultura y decir, bueno, qué va a pasar con todo este acervo, queremos que quede para siempre, un lugar más allá de la Mafalda sentada ahí en el paseo de la historieta, ¿me entendés? Claro, y los libros, más allá de los libros, más allá del papel, tiene que haber una forma de ir a rendirle homenaje, de recordarlo, incluso de explotar el éxito de Quino como evento turístico. Sí, desde ya, desde ya, sí, sí, la Casa del Papa en Mendoza a ir a ver la Casa de Quino porque hizo una oferta, yo me acuerdo de un lugar chiquito de Córdoba, me acuerdo de uno que se llama Casa Museo del Che Guevara, acá vivió, no sé, cuatro años, y es el Museo del Che Guevara y hay gente que lo va a ver y que paga una entrada y que... Te llevas un mate con la cara del Che sublimada ahí y que lo tallaron y todo una cosa, yo corazón Cuba y esto. ¿Cómo no hacerlo con Quino, que en materia de humor gráfico en la Argentina creo que es el padre de generaciones? No, sí, la verdad que en materia de humor gráfico, bueno, hemos tenido una tradición, la verdad, esto siempre hay que decirlo, quizá probablemente los historietistas junto con los futbolistas sean de lo que más hemos exportado a nivel mundial, digo, a veces no nos damos cuenta pero es increíble, este país ha sido bendecido en ese sentido, ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. No, genios realmente. ¿Cómo vienen las publicaciones? ¿Veremos en algún momento la biografía de Robin Wood? ¿Podremos leerla? ¿Cómo viene eso? Sí, eso está en un proyecto todavía que se mantiene muy firme pero muy lento con este tema de la pandemia. Claro, claro. Pero creo que está, tiene fecha de salida el año, principio del año que viene así que después, más adelante. Después de muchos años podríamos tener una fecha para el 2021. Sí, 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 yo te diría primer trimestre del 2021. Ah, bueno, escúchame, ¿cuál es el título final del libro? No, 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 no es un dato que pueda, no es un dato que puedas revelar. No lo quiero compartir, es que no lo sé. Ah, no lo sabés, todavía está viéndose. Claro, yo no sé si van a dejar el título que propuse yo o van a explorar nuevas posibilidades de títulos y todavía no sé. ¿Un libro de qué cantidad de páginas estamos hablando? ¿Cómo? ¿Un libro de qué cantidad de páginas estamos hablando? Yo creo que va a rondar las 300. Ah, bueno, todo, tenemos todo. Sí, sí, No sé si sabés, me mandé a hacer la espada de Nipur, está en Córdoba, la tiene mi vieja. Me la hizo un herrero que hace las espadas de Nipur ahí en los grupos de Facebook de Fanático de Nipur, van a ver que es esta especie de herrero genial, hicimos una nota de hecho, que te hace la espada de Nipur ahí con todos los círculos, ¿viste? En el coso que recubre, la vaina que recubre la espada y, bueno, no veo la hora de que me la traiga mi mamá, venga con la espada, mi vieja, como, no sé, como Juana Surduy, venga con la espada y me dé la espada para ponerla al lado de la colección de Nipur que finalmente terminé. Muy bien. Sí, sí, fueron años, literalmente años. Tu vieja viene como la dama del lago entregando el calimo del rey Arturo. Exactamente, y la pongo ahí porque quiero la foto, ¿viste? Quiero poner la espada de Nipur y sacar la foto de todo. La nipurmanía fue tremendo, ¿eh? O sea, una generación, obviamente la generación, todas las personas con canas o si es que tenían pelo siguiendo todos esos muchachos siguiendo las aventuras de Nipur para finalmente tenerlas todas, ¿no? Sí, claro. No sé qué te han parecido esa edición. Mirá, esa edición... El color y demás, ¿no? Sí, no, está muy bien, me parece que le podrían haber puesto un poquito más de cariño al tema tipografía, ¿no? Que ir a la Comic Sans de una es medio una patada en la bola, pero... ¿qué es eso? Está bien, la posibilidad de leer todo junto, bien editado, ¿qué sé yo? Le tocaron un poquito los colores como para que no hagan tanto daño como en la edición de Columba. y bueno, es la posibilidad de tenerlo todo junto, la única... Es eso rastrear entre las infinidades de volúmenes publicados por Columba en los 60, 70, 80, o sea, más vale que en este papel y con esta calidad nunca más lo vamos a volver a ver, nunca se vio y nunca se va a volver a ver. Yo no sé si soy un blafemo, pero para mí Nipur es el de Villagrán, ¿viste? Yo soy un blafemo, pero por una cuestión generacional. Claro. O sea, entiendo, entiendo Lucho Oliveira, pero viste, es como... Yo veo el de Villagrán y es... O sea, es el que yo conocí, digo, más el color y el estilo, pero bueno, me entendés que hay gente que... Después de Villagrán viene Leopardi, que es el que dibuja, por ejemplo, la saga del ojo, que es una especie de mezcla entre Lucho y Villagrán, porque es así medio crudo y a la vez narrativa extraña. A mí me gusta mucho Leopardi. Ah, ¿en serio? Sí, 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 sí. ¿Y cómo se llama el otro...? Mulco, ¿cómo se llama...? Mulco dibujó durante muchísimo tiempo, con varios estilos. Primero más cercano a Lucho Oliveira, después después despegando. Y me sorprende también la cantidad de texto que tienen en los Nipur. Y bueno, porque vos pensás que Robin es un narrador. Robin, si fuera por él, no te hace los dibujos, le dice a los dibujantes que no hagan nada. Con el texto solo de Robin ya podés seguir la historia. Es un estilo en el que vos ves en el dibujo a Nipur le pega un tipo y el bloque de pensamiento lo piensa el tipo al que Nipur le está pegando. Y dice, oh, le da voz a los personajes secundarios. Se hace recursos narrativos interesantísimos para que la imagen no se pise con el texto. Y los textos son floridos y barrocos y al mismo tiempo te dan ganas de que siga solamente el texto porque es una narrativa al estilo Wood que te lleva por todos los géneros. Es un fenómeno. ¿Qué crees viendo a tu hijo qué crees que va a pasar con la... Digo, está bien que tu hijo es una rara avis porque entiende que hay historietas por el tío, por el padre, digamos, lee, me imagino desde que sabe leer historietas y entiende perfecto que esos personajes que pueden estar en los videojuegos, que pueden estar en el cine son personajes de historietas, lo tiene totalmente asumido. Pero, ¿qué pasa o cómo ves el futuro de la historieta en general y más allá de los superhéroes con nuevas generaciones, digamos, porque es raro el momento que está pasando el cine, la historieta, el arte secuencial, la cultura, cómo nos aproximamos a ella, la literatura, ¿qué te parece que puede llegar a pasar? Mirá, yo queriendo ser como te diría positivo, para mí la historieta sobrevive como merchandising de otras artes, digamos, que si en la tele, en una serie, en el cine, en una película, uno vea, suponete, a la Pantera Negra y bueno, quizá un cómic de Black Panther que hoy te compro, pero al revés, cada vez más difícil. Es más fácil comprar una remera del escuadrón suicida que leerse todos los TPs de los Trander de la época de oro de The Squad. la historieta va a mantener a los personajes pero para mí, así como el merchandising es una taza o un póster, es un PP al cual es más difícil de acceder porque exige que la gente haga el esfuerzo de leer una historieta y comprender en qué orden van los textos, la relación entre el texto y el dibujo y en el cine ya te lo han todo masticado, es diferente. No me quejo, qué sé yo, entre los cómics de Doom Patrol de Morrison son absolutamente extraordinarios y vos ves la serie de televisión de Doom Patrol y es fabulosa, qué bueno que hayan hecho en la tele algo que trate de acercarse mínimamente a los conceptos de Morrison y poder ver locuras absolutas que Morrison se le ocurrieron en los 80 para un cómic que nadie daba dos mangos ahora convertido de una serie de televisión muy buena. No sé si alguien que ve la serie sale corriendo a comprar los cómics pero es una gran entrada, una puerta de llegada a la historieta diferente a la de antes. Diego, querido, muchas gracias por esta charla, por charlar un rato estaremos a la espera del libro de Robin Hood y todas las novedades, volveremos a hablar y bueno, ahora en estos días que esto ha aflojado un poco y con los cuidados pertinentes vamos a comer unas hamburguesas así que hablamos y en breve nos estamos viendo. Te mando un abrazo gigantesco, saludos a la familia y estamos en contacto. Igualmente, gracias a vos.